Yo soy Calmencita Lara ¿Por qué fuiste para mí? Yo soy Calmencita, yo estoy seguro que sin ti Sería muy feliz, ¿por qué fuiste para mí? Yo soy Calmencita, yo estoy seguro que sin ti Me engañó Yo soy Calmencita Lara Para ti, chino, para que sufras Bien lo sabías, que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llegó de hipocresía Cómo has engañado un cariño Que era tan justo y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más Ven desde mi lado Porque eres mala suerte Amiga Bueno, yo me despido con este temita, ¿sí? Hola, hola, hola Y super Muy, muy Lecha, o sea Su café con leche Amigos ¿Por qué no más tanto? ¿Por qué no más tu vida? Por esa mujer Amigo Déjame beber Pero no sé si la vida es así Esa mujer Esa mujer Y se borraba de ti Cuántas veces quería Y yo estaba Vimiendo de querer Y se borraba de ti Cuántas veces quería Y se borraba de ti Cuántas veces quería Amigo Y tú te borraba de ti Y tú te borraba de ti Y te borraba de ti Cuántas veces quería Y tú te borraba Me hice muy bien cuando te quería Mi cabeza, qué dejo de qué Olvida la mi voz, que soy yo Me cuente 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 la mi voz, que soy yo Bien. ¿Nos gusta o no? Sí, ¿no? Muy bonito canta Carmencita Lara desde Yo Soy. Nosotros aquí, la Comisión de Fiesta, hemos querido hacer realidad este sueño. De verdad, nos sentimos muy alegres. Yo Soy Carmencita Lara. ¡Con sabor a norte, chulo! ¡Eso! ¡San Juan! 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 Con la música criolla, que es lo más lindo que hiciste para mí. Por eso ahora digo, si fui engañada no me interesa, porque así solita como me quedo, olvido mis penas. Con la música criolla, que es lo más lindo que hiciste para mí. Así, Cholito, con mi música me siento bien feliz. Con sabor a norte, Cholo. Esas palmas, eso, así. Por eso ahora digo, si fui engañada no me interesa, porque así solita como me encuentro, soy feliz. Olvido mis penas con la música criolla, que es lo más lindo que hiciste para mí. Por eso ahora digo, si fui engañada no me interesa, porque así solita como me encuentro, soy feliz. Olvido mis penas con la música criolla, que es lo más lindo que hiciste para mí. Música 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 Para mi niño, que era tan muy difícil, que siempre me encontró una pasión, con la alegría de su corazón. Quiero verte más, desde mi lado, porque es para tu, en mi vida. Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque existes para ti. Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque es para tu, en mi vida. Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque es para tu, en mi vida.